Porque en la página, en la versión electrónica, a la cual mucha gente tendrá más acceso que la versión impresa, faltan las dos partes introductorias, las habría que armonizar las páginas y tal vez también corregir algunos detallitos de la edición. También me da mucho gusto haber participado en el libro, porque si pensamos un poco en la historia de la antropología, como la aprendemos normalmente en la licenciatura y también en las maestrías muchas veces, la historia de la antropología es una historia de enfoques, escuelas, paradigmas, posiciones paradigmáticas, o como se quiere decir, evolucionismo, evolucionismo, etc., así como normalmente lo aprendemos. Es una forma de periodizar la antropología. Otra forma de periodizar nuestra disciplina sería decir que la disciplina ha tenido básicamente dos etapas claves, dos etapas críticas. Y esas dos etapas se pueden observar y analizar cuando uno empieza con la observación, no de las ideas, sino de las gentes que producen las ideas, que se evalúan, las trabajan. O sea, un enfoque que muchas veces se llama externalista, aunque yo creo que no es correcto llamarlo así. Es decir, si pensamos en la primera etapa importante, entonces evidentemente es la etapa del último tercio del siglo XIX, la época cuando se conforma el gremio antropológico como tal, que finalmente a través de su ingreso a las universidades obtiene el control sobre su propio gremio, pudiendo ahora certificar a quienes son antropólogos y quienes no. Es decir, la configuración paulatina del gremio de antropólogos, que tiene en esa época, como todos sabemos, una característica más o menos describible en términos de Jung, es decir, con una idea más o menos compartida de lo que es la antropología, quiénes son los objetos de estudio de la disciplina y cómo se deben hacer las preguntas sobre esta diversidad cultural, que es la característica de la especie humana, de tal manera que la antropología empieza a describir el universo de la especie como el multiverso de las sociedades y de las culturas. La segunda etapa importante me parece que es la etapa que se inicia más o menos 100 años después, es decir, al final o en pleno proceso de descolonización del mundo, donde empieza a modificarse la composición del gremio antropológico y donde, aunque ya ha habido antecedentes de eso, se empieza a hacer más visible la configuración cambiada de la comunidad antropológica. Es decir, donde se empieza a ver que la antropología no solamente se produce en los países originarios de la antropología, sino que hay muchas otras partes donde se genera conocimiento antropológico. Un conocimiento antropológico que países como la India muchas veces, o de algunos países africanos, lleva la palabra conocimiento sociológico, porque antropología es una palabra maldita, una palabra mal vista, pero lo que de hecho se hace es ampliamente antropología. Y donde se hace pues visible este cambio, este cambio que durante décadas después todavía, y yo diría hasta fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI todavía, es un cambio ocultado por la mayor parte de las publicaciones internacionales, por las publicaciones extranjeras, que son muchas veces las que nosotros usamos para enseñar la antropología en nuestros propios países. Esta segunda etapa en la cual se hace visible, y eso significa también se hace consciente, las características de un gremio antropológico mundial cambiado, es esta etapa sobre la cual quiere llamar la atención la palabra de las antropologías mundiales. Antropologías mundiales, como dicen Gustavo y Arturo en su introducción, no como un intento de enriquecer las antropologías hegemónicas, sino más bien para producir una nueva imagen de la antropología mundial, de llamar la atención sobre nuevas formas de producción del conocimiento antropológico. Y al mismo tiempo también, y eso es el objetivo también del libro, y por eso estamos muy contentos que el Ciezas haya tomado la batuta para producir una versión en castellano del mismo, para impulsar también una mayor circulación de estas otras antropologías, otras para las antropologías noratlánticas, o como uno podría decir también antropologías segundas, que me gusta mucho esa expresión justamente porque no significa de segunda, sino simplemente segundas en términos cronológicos, antropologías que fundamentalmente son el resultado de un proceso de difusión. que nos participamos desde diferentes instituciones y diferentes ideas en este esfuerzo, ahora que tiene este producto estelar reunido por Gustavo y por Arturo, no formamos un grupo cerrado, más bien formamos una especie de red, una red que tiene apertura para muchos más que quieran participar. Y que llamamos y tratamos desde diferentes enfoques, llamar la atención especialmente sobre estas antropologías segundas. Antropologías segundas que a lo largo de los 60, 70, 80, han obtenido denominaciones diferentes. Se hablaba en los 60 de las antropologías del tercer mundo, no de la antropología que la antropología noratlántica hace de los países del tercer mundo, sino de las antropologías que nacen en los países del tercer mundo. También se hablaba de antropologías nativas, Carlos de Oliveira hablaba de las antropologías periféricas, algunos hablamos de las antropologías del sur, el renacimiento desde hace unos años de los intentos, ahora por tercera vez, de fundar una asociación latinoamericana de antropología y de pensar sobre las antropologías latinoamericanas como parte de estas antropologías segundas, del sur, periféricas, tercer mundistas, nativas o como se quiera decir, también va en esta línea. Y todas estas antropologías se plantean, este juego de palabras como problema, que también se menciona en la introducción del libro, antropología, antropologías en América Latina, antropologías de América Latina, antropología desde América Latina, donde el juego de palabras puede hacernos caer en la problemática efectimológica de esta situación que se hace poco a poco más visible. En este sentido es la pregunta sobre el carácter de esas antropologías, de esas antropologías segundas, del sur, periféricas, como se quiere decir. También, como dicen Gustavo y Arturo, siempre una pregunta sobre la modernidad, dado que la modernidad es el lugar en el cual nace la antropología como disciplina de los científicos. Una antropología hoy que se hace más consciente en esa segunda etapa importante, donde algunos privilegian evidentemente la perspectiva de la globalización, otras más la perspectiva del sistema mundo, otros autores que hablan sobre la etapa, porque hay que estudiar la etapa, que es la etapa en la cual hay antropólogos que generan pensamiento, conocimiento antropológico, y donde no podemos abordar ese pensamiento, ese conocimiento sin hacer constantemente referencia a las estructuras de este mundo que marca las condiciones de producción de nuestras instituciones, de los grupos antropólogos y de nosotros mismos también. Si en el siglo XIX hablamos del eurocentrismo y del colonialismo como las características oscuras o los lados oscuros del conocimiento antropológico, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los lados oscuros de nuestra época? Occidentalcentrismo, Industriacentrismo, Burocracia Centrismo, Expertocracia Centrismo, ¿cuáles son los elementos que caracterizan nuestro presente en el cual nuestra fase de la modernidad, por decir así, en la cual producimos el conocimiento antropológico? Y este conocimiento no solamente es un intento de ubicar el proceso de producción de conocimiento en nuestros países en un análisis socio-antropológico de la época, sino implica también el conocer mejor la antropología que nosotros hacemos. Y por eso me gustaría decir en ese contexto algunas palabras también sobre un proyecto de investigación en el cual estoy involucrado, cosa que no haría si fuese mi proyecto personal, pero como soy un poco un empleado de la red MIFA, entonces sí puedo hablar un poco sobre eso, porque justamente además la semana pasada tuvimos en Mérida la decimoseptima Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos y al mismo tiempo el séptimo taller general del proyecto Antropología de la Antropología, que es el primer proyecto de investigación que la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos estableció. Esta red que une todas las escuelas y facultades de antropología del país y al cual también se están agregando, así como tipo B, algunas otras instituciones que no tienen programas formales de educación antropológica, pero que participan de alguna manera en la formación de antropólogos y que también tienen programas de educación continua o antropólogos. Y donde justamente el tema es que se discute una y otra vez en las reuniones que se hacen cada seis meses en otra parte del país y que se discuten en los talleres del proyecto Antropología de la Antropología, ha sido justamente, y lo comento porque algunos están involucrados, otros han oído algo de eso, un intento de escribir la historia de la antropología de los últimos 25 años, es decir, justamente desde el momento en el cual la última que tenemos a nivel nacional es esa obra monumental elaborada bajo la dirección de Carlos García Mora, por la Antropología en México, esa obra en 15 volúmenes que se produce a fines de los 80's, entonces de los 80's para acá un intento de recuperar de manera comparativa la historia de las instituciones de formación de antropología en el país y a partir de esto de acercarnos a algunos temas fundamentalmente desde el punto de vista de las instituciones de formación, pero ciertamente de interés también para el resto del gremio antropológico. Solamente para mencionarlos, en el proyecto hay actualmente cuatro subgrupos, un grupo estudia las características socioeconómicas, culturales, políticas de los estudiantes de antropología. Todas las instituciones dicen que los estudiantes son la razón de ser de la institución, pero casi nadie conoce a los estudiantes. Cada uno conoce a algunos con los que se lleva, pero no tenemos una idea clara ni en términos, por ejemplo, no hay ninguna escuela en el país que tenga un registro de largo alcance sobre cuántos estudiantes de antropología hablan como primer idioma indígena. No conocemos el universo de los estudiantes de antropología. Un segundo, este grupo de trabajo apoya los esfuerzos que se han hecho ya en algunas instituciones de manera ejemplar, ciertamente en el CIESAS, del estudio de los egresados. Cada cambio de estudios se hace con referencia al mercado de trabajo, casi inexistente, pero por ejemplo, en alguna manera, sin embargo, no conocemos el mercado de trabajo de los antropólogos en su mayoría. Entonces, hay otro grupo que estudia los cambios en las tesis de antropología, donde se puede ver a lo largo de las décadas el cambio de interés de los estudiantes, el cambio de los autores principales que se usan como referencia. Y el último grupo, es el grupo que estudia ahora lo que consideramos lo central de la antropología, es decir, el trabajo de campo como parte de la carrera y como parte de las opciones terminales, y el trabajo de campo como un problema que siempre ha sido, pero ahora además en la mira, justamente por las transformaciones en los planes de estudio, donde ya no es permisible que un estudiante tarde un poquito más, porque por esta o por aquella razón. Y el trabajo de campo ciertamente ha sido un factor que alarga nuestras carreras y que alarga el tiempo también de recibirse. Entonces, me parece que el proyecto, y por eso solamente lo mencionan, es un intento también de conocer la antropología mexicana y de conocerla como una antropología del sur, y a partir de ese conocimiento también contribuir al concierto multipolifónico de las antropologías del mundo. Un conocimiento que va a producir ciertamente visibilidades también al interior del país, con los cuales normalmente no hemos estado acostumbrados a enfrentarnos. Por ejemplo, muchas veces en la antropología mexicana se señala que textos que producen colegas extranjeros sobre el país no tienen la visión completa, no conocen toda la biografía, que tienen ciertos sesgos que dependen de su inserción en la cultura estadounidense, inglesa, francesa o algo así. Esta situación se va a repetir y se está empezando a repetir al interior del país en la medida en que empieza a haber miembros de pueblos indios que tienen grados de antropología y que ahora empiezan a decir sobre las antropologías hechas por los mestizos sobre sus pueblos de que tienen las mismas características y debilidades que nosotros acusamos muchas veces a los colegas de otros países. Entonces también la diversidad de la antropología propia ciertamente va a aumentar y el monitoreo de esto es una de las características de este proyecto. Me parece que, y con eso quiero terminar, que el estudiar otras antropologías, conocer otras antropologías, es en sí una cosa fascinante. Realmente como especialistas en diversidad cultural interesan esos aspectos de otras culturas, de cómo en otras culturas se reflexiona, se analiza, se examina estos procesos de producción de conocimientos. Sin embargo, me parece que también tenemos que recordar en ese momento que la antropología fundamentalmente es un instrumento, es un instrumento para conocer la realidad. Y conocer la realidad en el sur significa, si uno tiene, vamos a decir, corazón, significa ser impulsado a pensar en cómo se debe cambiar esta realidad. Entonces también desde ese aspecto me parece el tratar de conocer la antropología, de conocer la antropología en comparación con otros, también tiene esa dimensión de pensar que tenemos que mejorar nuestros instrumentos de conocimientos, porque solamente teniendo buenos instrumentos de conocimiento, también podemos hacer propuestas para la bonificación de esta sociedad con tantos aspectos intolerables. Muchas gracias. Aplausos